Mi campaña está basada en propuestas, no en el derroche de recursos públicos. Arturo Núñez. Balancán, Tabasco, 29 de mayo. Mi campaña está basada en propuestas concretas, no en la ostentación ni en la utilización de recursos públicos, afirmó Arturo Núñez Jiménez, quien criticó el brutal gasto que efectuó el PRI para tener presencia en medios de comunicación y en la vía pública, a la que prácticamente han inundado con la imagen de su candidato. Reunido con integrantes de la Canaco local, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco denunció el derroche en publicidad fija y móvil que existe por todo el Estado, en la cual se están gastando el presupuesto de los tabasqueños, que debería ser para la realización de obras, no para la compra y coacción indiscriminada del voto y en promesas demagógicas sin sustento financiero que sólo empeñarán el futuro estatal. Acompañado por Audi Pozo y Arsenio Subieta, los candidatos a la alcaldía y diputación, Arturo Núñez afirmó que lo que requiere nuestra entidad son propuestas viables, no una lista de propuestas incumplibles, pero sobre todo, de que sus recursos sean manejados con honestidad y honorabilidad, y no estarlos utilizando electoralmente. Tras destacar que al día de hoy ha efectuado ya 100 propuestas, el abanderado de la izquierda tabasqueña ironizó al decir que, efectivamente, en Tabasco hay un nuevo tiempo, pero que quien lo propone representa a la misma gente y las mismas prácticas que han generado pobreza, marginación, delincuencia, inseguridad, desempleo, abandono del campo y latrocinio. Finalmente, Arturo Núñez afirmó que el cambio para Tabasco no vendrá de quienes han manejado sus destinos con incapacidad, negligencia y corrupción, sino de quien tenga un diagnóstico profundo de la situación real que vive nuestro estado y ofrezca las mejores soluciones, pero no con listas de supermercado, sino con acciones concretas y cumplibles.